¿De dónde has sacado la cinta? De la cámara de vigilancia de la gasolinera. La imagen no es muy buena, pero se puede ver esa... cosa. ¿Qué cosa? Ahora la verás. Me acuerdo de Karimovicu. Ese podría ser el coche de Mulder. Es igual. Y él se parece a Mulder. ¿Le conoces? No, solo en fotografías. Ese hombre estaba en el almacén anoche. El camión es de la misma empresa, Remolques Gordon. Charno, Washington. Bueno, ¿qué opinas? ¿A qué fue debido? No tengo ni idea, pero sus heridas son idénticas a las de la tripulación del Taracán y los equipos electrónicos de las estaciones de servicio se pararon. ¿A qué crees que se debió? ¿A tu fealdad? Un momento. Cromwell 1111. Comenta, ¿se parece a Mulder o se podría parecer a mi abuela la del pueblo? ¿Se parece a Mulder? ¿Se parece a Mulder? Maldito Mulder. No tengo ni idea. Yo tampoco, pero no me cabe la menor duda de que esta muerte está relacionada con las que vengo a bordo del Taracán. Es que se es un huevo, ¿eh? Con dolor. Me han tenido que buscar en casting durante años. Ahora podemos hacer el juego con la mujer más fea del mundo. Me han traducido el documento en escritura cirílica y sabes que era un libro de nóminas. Y en él figuraba Watt. Comenta, yo creo que la compañera es un hombre. Recibió 30.000 dólares en los dos últimos meses, así que estoy convencida de que su muerte fue obra de la mafia. Probablemente porque tú le interrogaste y conseguiste que le mataran. He encargado el caso a un tipo de peligro. También tienen derecho. Yo estoy aquí y no me han todavía cancelado. Yo soy muy feo también, pero que sé, joder, el hombre contra más feo, más hermoso. ¿Qué pone ahí? Bueno. Para Mari Artodurian, de Seattle. Prueba, registro. Bueno, ya he visto que me importa. No me importa esta mierda. Nunca le he esto. No, no, no tiene sentido que lo lea. Voy a buscar. Vamos a mirarlo todo, antes de quitarlo. Pero que yo sé. Ah, mira que hay cositas en español. Bueno, vamos a encontrar el diario de donde van a entrar a la península. Tengo que leer todo esto. Esto es tan loco. O sea, imagínate tú leerte esto en una tele. Que te podrías volver realmente igual de feo que la de este. No me importa, no pienso leerlo. Me da igual que me cuenten la mejor historia del planeta. No pienso. Muy bien. Ahora bien. Gordon. ¿Cuál es la relación con Remolques Gordon? ¿Quieres decir por qué había un camión de Gordon aquí y otro en el almacén? La relación es que te dieron con la gruba la cara. ¿Y el camión? Está vacío, pero hay un grupo de técnicos trabajando en él. Taracán, taracán, taracán. ¿Cómo encaja el taracán en todo esto? Formaba parte de la red de contrabando. ¿Tendrían problemas al manipular el plutonio o tal vez alguien ordenó su muerte? Hombre de corta alemán. Por no decir... Nachi. ¿Por qué buscaba el hombre de Charlo a Maldir, suponiendo que fuera Maldir? No lo sé, pero en cualquier caso no era muy simpático. Hombre de corta alemán. ¿Quién era? Aún no le hemos identificado. Sufría graves quemaduras. ¿Alguien de Remolques Gordon ha podido identificarle? No cogen el teléfono y por lo visto no hay nadie en las oficinas. Envié a un sheriff del condado Duval, pero no hubo suerte. Qué sonrisa más hermosa tiene. Se ríe y es todavía peor. Prefiero que te cabre. Concentrémonos en Maldir y Scully. En encontrarlos, todos estos extraños sucesos y cadáveres carbonizados no pertenecen a nuestro caso. No estoy de acuerdo. Si descubrimos de qué va esto, podremos encontrar a los agentes. ¿Cuál es la relación con Remolques Gordon? ¿Quieres decir por qué había un camión de Gordon aquí y otro en el almacén? Sí. Hacían contrabando. ¿Y el camión? Está vacío, pero hay un grupo de técnicos trabajando en él. Pero bueno, ya no le quiero preguntar más. Quiero salir de aquí. Quiero volver a ver. ¿Te podéis ir de mi casa? Por favor. Comenta, jajajaja. Vaya cambio de plano. Sí, el corte no se ha notado. Y más, ¿qué es lo que tenía ahí? Una super limp-tigna de esas de 200.000 lúmenes. Bueno, pues yo no quiero ver más el vídeo. Porque en el vídeo no se puede hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada. No quiero verlo. Salte de ahí. Muy rico. Hay algo más por aquí. Contra el fa este, ¿qué es? Joder, no lo he visto. Está claro, se dedican al contrabando de plutonio. Si no los detenemos... ¿Qué tío era eso? Me cago en la leche. Venga, vaquero, andando. No, no perdamos el tiempo. ¿A dónde vamos? Al depósito para recoger los resultados de las autopsias de las víctimas del incendio. ¿Puedo darme una ducha antes? No lo sé, ¿puedes? Tal vez necesité ayuda. Pues será mejor que llaves a tu compañero. No, por Dios, no ligues con esta, que es muy fea. Es un estorco rotando espaldas. No, por favor. No hagas eso por tu bien. Ya no puedo hablar más con esta. Venga, vámonos a la ducha. Madre mía. Y todo este esfuerzo, y resulta que tenía el papel ahí en el menú. Yo no he visto el papel ahí, ¿sí? Está a la izquierda el este... Loco, que era un loco. Venga, ¿dónde está la ducha? Tengo que ducharme, ¿no? ¿Por qué? ¿Por cambiar media ropa? Bueno, vamos ya. ¿Estoy vestido? Estoy pegada para la fea esta. A lo mejor me puedo acostar. Sí, bárbaro. Espérate, a ver si puedo cambiarme de ropa. Vámonos. ¿Qué tengo que hablar con esta? No quiero hablar más el vídeo este. Te odio, mal. A este también lo hago yo. Vámonos, bárbaro. Ya puedo viajar, ¿no? Bueno. ¿Me puedo duchar? ¿Me puedo duchar? ¿Y para qué le pide permiso? Madre mía, ¿cuántos primeros planos estamos, eh? Por lo que he podido ver, este hombre no murió quemado en una situación corriente. Los síntomas indican que ha sido expuesto a un nivel de radiación como el de Hiroshima. Muy bien. A ver, le voy a hacer una foto súper guay. Una foto. Ah, mira bien. ¿Y este es el que tiene aspecto alemán? Vamos a preguntarle a Fritz. ¿Por qué cree que es radiación? ¿Por qué cree que es radiación? Verá, no sé mucho al respecto, pero este hombre estaba calcinado. Literalmente, el fuego no causa ese efecto. Y en segundo lugar, le he cortado la ropa y está casi intacta. Mire, se le ha quedado marcado el logotipo de su camisa. Ha sido producido por rayos térmicos. Se observaron efectos similares en Hiroshima. Los dibujos de los kimonos se quedaron impresos en la piel y sombras invertidas de objetos se grabaron en las paredes. ¿Hay alguna similitud con las víctimas del Taracán? Los efectos son casi idénticos. No caímos en la cuenta en el caso del Taracán porque no se nos ocurrió. Son lesiones muy poco corrientes, ¿saben? A veces no vemos algo extraordinario, aunque lo tengamos delante, porque no nos lo esperamos. ¿Verdad? ¿Como el puto Oza? ¿Alguna pista de los desaparecidos? No. Quienes lo hicieron son expertos. Entraron aquí y se llevaron los cadáveres sin dejar huella. ¿Manejar material radiactivo podría provocar estas lesiones? No creo, pero tampoco sé mucho del tema. Manejar material radiactivo pudo ser la causa de los tumores del señor Wong, pero unas quemaduras como estas las produce una explosión o algo así. ¿Ya está? Vamos a acabar con todo el diálogo, ¿no? Vale. Habla con la otra fea, ¿no? Muy bien, la mamá ha hecho una foto fea, ¿viste? Al muerto. A ver, la mano. ¿Está bien ahí la mano? La mamá ha hecho una foto en la mano. Pero no nos creen. Crowell, que no nos creen. Tía. Ahora aquí. Ven. Muy rico. Vale, esto ya lo hemos visto. Con esto no se puede hablar más. A ver, tengo algo yo aquí para enseñarle a esta mujer. No tengo nada. Sí. Pero en qué estabas pensando. No. Esto ya está breve. Ahora voy a mirar bien. Mira, a este no le ha metido el tubo. Pero bueno. A este no le ha metido el tubito. Lo han dejado con las pernas bien cerradita. El otro era un poco indecente todo. Espérate un segundito. Vamos a mirar la PDA. Así vamos cogiendo ripio. Y claro, si le pierdes la tensión a los juegos, luego lo que va a pasar es una tustería. No es culpa del diseño del juego. Culpa mía. Me he despistado y no me da cuenta de que me han dado un ítem nuevo. Entonces eso no puede ser. A ver. No sé qué, no sé cuánto. No quiero. No quiero. Rayos térmicos sin identificar. A ver si le puedo coger una muestra. Voy a ver si le puedo coger una muestra a este hombre. No. No. No lo puedo coger una muestra. ¿Y para qué le iba a coger una muestra ya? Le disparo. A lo mejor no está muerto. Vamos ahí despacito. Me voy a meter el puño por la nariz y por la oreja, pero no. Creo que está muerto. ¿Por qué cree que es radiación? Verá, no sé mucho al respecto, pero este hombre estaba calcinado. Literalmente, el fuego no causa ese efecto. Y en segundo lugar, le he cortado la ropa y está casi intacta. Mire, se le ha quedado marcado el logotipo de su camisa. Ha sido producido por rayos térmicos. Se observaron efectos similares en Hiroshima. Los dibujos de los kimonos se quedaron impresos en la piel y sombras invertidas de objetos se grabaron en las paredes. Vamos a mirar bien por aquí. La metarda está. Espérate, a ver si tengo yo algo por aquí. Vale. Esta no dice nada. Bueno, pues entonces vamos, no. No hablas con Putin. Putin ya tiene que estar receptivo. A mí, mira esto. Putin ya tiene que estar receptivo. Maldito Putin. Tiene otro planeado. Yo aquí no tengo nada que mirar. Vamos, vámonos. ¿Por qué? Yo le puedo preguntar a la Shumasa esta. No, 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 me he equivocado. No, 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 no. No, no. No sé qué hacer. Mantener la chorra como un camino. No, 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 no. Cromwell 1111 Comenta habla con Putin Sí, vámonos con Putin Sí, porque ahora sí que Nos dan rienda suelta A la política Soviética Vámonos Hables con Putin Tiene que tener Unas ganas Putin de hablar con nosotros Porque como no habla la de con él Un comunista Totalitario El hombre estará solo En el despacho ¿Se cambia solo o qué? Ahí está nuestro Colegas Estaba encubriendo mucho Su compañero, ¿no? Su compañero, un delincuente El Tito Berni, ¡hostia! ¿No está? ¿Ahora qué le pregunto? ¿Dónde está? Allí está Skinner A lo mejor ha vuelto Skinner Waylon Skinner Skinner, eh Es allá de chismorres aquí Cuidadito con Putin Que en cualquier momento Te mete un bici Por el... Venga Skinner no ha vuelto Cromwell 1111 Comenta Putin ¿Se ha ido también? Y no trabaja Nadie Esto, yo no sé Pero en la Tercera Guerra Mundial La van a disputar Con Pokémon Con cartas de Pokémon Increíble Aquí nadie quiere luchar Por la libertad Ah, contra ¿Y qué es esto de charro? Vamos para allá A ver igual Transporta el gordon ¿Por qué llegamos de noche? Que a mí me da miedo Y encima con esta No les preocupa demasiado la seguridad Es cierto, a pesar de estar rodeados de estas vallas Es el mismo camión del almacén Hemos venido al sitio indicado Bárbara 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 Cromwell 1111 Comenta, graba Es verdad, tío Tengo grabado Cromwell 1111 Sí, sí, sí Comenta que nunca se sabe Sí, sí, sí Me han hecho arras de la calle Un momento A ver, no te pongas en medio Si quieres ve por delante Y me despeja El camino Bárbara Bueno, bueno Si vayas sola Tiene más posibilidades Se asustan Y no dispara No puedo esperar Solamente puedo ir hacia la muerte No hay nadie Cuidado Marte No se llama, tío Cris Cris Mira, se han dado la luz, ¿eh? Al menos probar Si no, guay A ver, yo tengo una linterna Yo no soy tan guay como aparenta Bueno, ya que tenemos este despacho Y investigamos al despacho Esa pala parece estupenda Y esto, ¿eso qué es? Toma Pero sé qué es Pero por qué Con qué motivo Bueno, ya daremos una pala Lo que siempre quiso Para los rollas magos El norteamericano este ¿Sabéis, niños? Que papá no ha Son los rollas magos Digo, que papá no ha Son los pa' Los rollas magos no Los rollas magos existen Siempre van a asistir Ese papá es pa' Mí Ese papá es Ah Hostia Me cago un día No apareció ¿Ese? No Ah, esa sí Esa es indescriptible Pero bueno, qué clase de... ¿Estás bien? Sí Encontré lo que buscábamos ¿Qué es? Es un libro De contabilidad En él se detallan Una serie de envíos Desde aquel almacén del muelle A... Carretera 1121 Condado de Fante, Washington Ya sabemos a dónde ir Este viaje no fue en Valde Después de todo Fantástico Salgamos de aquí Sí Pero... ¿Armará la estructura? ¿Qué cosa? ¿Por qué estás contenta? ¿Y por qué os ha empujado Y no... No ha quitado el librito? Estamos encerrados Ya sabes otra cosa A lo largo En tu vida Ah, escucha ¿Ahora sí? Antes no me ha permitido Hacer nada Qué curioso Qué forma de correr Más rara tiene Los juanatos Esos son los juanatos Los juanatos Está perfecto En situaciones como esta Desearía seguir fumando ¿Estás bien? Sí, estas cosas resultan Muy estimulantes Supongo que querrás que conduzca ¿Sería un bonito gesto? Es la primera vez Que sobrevivo a una bomba A mí me sucede a menudo Dios mío, no No te la ligas, por favor Loco ¿Estás loco? ¿Quién era ese tipo? Tenía mucha fuerza Sí, tienes razón ¿Crees que va a un gimnasio? Ese hombre tenía algo extraño En los ojos ¿Te fijaste? No, estaba recibiendo Demasiados golpes Como para observar Ese detalle ¿Qué dices si tampoco hago? Parecía Había algo raro en él Como si estuviese siendo Controlado por... Aquí te parece que está De cachondeo, ¿eh? Por... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son los dueños De la empresa? Creo que unos mafiosos rusos Ah, va Se cabrea Se cabrea ¿Quiénes son los dueños De la empresa? Creo que unos mafiosos rusos Como he dicho, ¿no? No lo dices Como he dicho Ya sabemos Por qué dejaron la verja abierta O sea Que no fue una muestra De hospitalidad No La dejaron abierta Para que alguien Activara la bomba Sí, pero iba destinada A nosotros O a ese tipo Pero por qué no castigan Con los primeros planos De Bárbara A un castigo Pues es un mal jugador ¿Era una trampa O solo pretendían Proteger algo Que había en la oficina? ¿Cómo qué? Los libros de contabilidad O la dirección De la carretera comarcal Ahora costaría trabajo Leer cualquier cosa Que haya ahí dentro Creo que la bomba Fue colocada Para atrapar Y matar a alguien ¿Preparado para irnos? Yo sí lo estoy ¿Conduces tú, recuerdas? De acuerdo Qué barbaridad Qué mal están Bueno, pues Ahora qué Nos vamos así a tal Otra vez Vamos a nada así a tal Voy a hablar con Putin Putin tiene que estar ya en casa Porque Putin vive en la oficina Lo que pasa es que de vez en cuando Bueno Que irá Algo Algo A ver Bosca Bosca Ros A ver si está archivato este El guarrón este No está No, no Putin no está Vamos a leer la PDA A ver Qué nuevas noticias Nos trae la PDA Ya no pone nada Ah, vale Vale Pero nosotros tenemos un documento No tenemos un documento Super guay De un libro De no sé qué No tenemos el documento No habéis cogido el libro Al final Habían pegado un puñetazo Y había recibido Pero había cogido Vámonos a la hora de la vaga No al ordenador Creo que había como una dirección Algo parecido Esto nos podían ahorrar un viaje No, nombres no Pero un número sí No, no cambiaron Y matrícula de coche No hay nada A ver El correo electrónico Bueno Ya no sabemos todos los trucos ¿Eh? Creo que bueno Ya no sabemos todos No nos puede engañar Ni Bárbara Ni Putin Ni nadie No es Bárbara Se llama Hasta Hasta Bárbara Bárbara ¿Por qué le viene? ¿Por qué? Vámonos No, no, no Píate Y ahora con derecho Y vamos Vamos a volver A charla Yo no puedo ir Entonces ¿Qué vamos al Forense otra vez? Yo creo que A lo mejor Como es de noche Podemos ir No nos ha dicho Que vayamos aquí otra vez Vale, yo creo Vámonos al apartamento Espero que se haya ido Esta es su casa Basta Basta Esta es tu casa Por favor No me sigan más Vale Venga Vámonos a la cama A ver si hay que dormir Un rato Dejo yo Por fin Una siesta acá Nocturna También llamada Un sueño Nocturna Bien Bien Voy a grabar Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Seguro que aparece Por aquí El traidor El negreira Está asqueroso No hay nadie por aquí No Vámonos a Putin ¿Cómo se echa de ademinar a Putin? O sea, es como los ventiladores de techo Que no se acaso hasta que de repente se para Y te das cuenta de que no funciona Y dicen Mierda Qué jodido Y luego cuando lo tienes funcionando Que duran Cinco o seis años En el momento Cinco o seis años Se funden No le da importancia Lo pones Y sigues teniendo calor Pero Si lo apagas Te mueres de calor Tiene que estar aquí El chibataco este El negreira De la FBI El culé El culé De la FBI ¿Yo? ¿Apagando yo? Hostia, que no viene ¿Pero qué es el sábado? A ver ¿Tú qué sabes de esto, Crowell? Cuando puedas me contacto Hola, tío Buenas noticias ¿Qué ocurre? Te diré lo que ocurre Te he resuelto el caso, Wilmore ¿Qué estás diciendo? Evgeny Smolnikov Jefe de una red de contrabandistas de Georgia Tengo un testigo Que lo sitúa en el muelle La noche del asesinato de Wong ¿Y cuál existe, tío? Ordené que vigilaran su unidito de amor Y a lo largo de esta mañana He reunido pruebas para llevar a cabo una red Salimos ya Del grupo de fuerzas especiales nos espera No hace falta que me des las gracias No hace falta que me des las gracias Lo que te iba a preguntar es Los fines de semana ¿Cuándo empiezan para los funcionarios? ¿Cuáles? Por ahí, por ahí, ¿verdad? O sea, las cuáles Ellos salen a las 3 de la tarde A las 3 a las 4 Y ellos ya empiezan su fin de semana, ¿no? Porque el viernes es que no... Porque aquí es que no trabaja nadie, nunca Bueno, vamos a preguntarle a la negreira Además se ve que es del Barça al tibetá Que no soy... Pero es del Barça... Manipulada, cabrón Deberíamos decírselo a Astadorian A Astadorian Pero... Bueno, tiene sentido, ¿verdad? Dentro de la historia Pero eso nos quita que es más sospechoso Vamos Que una media puesta en la cabeza A ver, deberíamos decir a Astadorian Espérate, hay más preguntas guay No voy a permitir que haga esto Espérate un segundo Espérate ¿Qué pasa con Astadorian? Deberíamos avisarla Hecho Ya le he dejado un mensaje Soy un genio en la lucha contra el crimen Y si ella llega aquí antes de que nos marchemos Será bien recibida El señor A ver Más información Que llena de testículos ¿Quién es el testigo? ¿Qué testigo? El que ha identificado a Smolnikov Ah El que tengo que ir colgado 56 años Indigente Dormía bajo unas redes A unos 50 metros del asesinato Lo oyó y lo vio todo Me gustaría interrogarle Claro Después de la redada será todo tuyo Ahora vámonos Este hombre es muy sospechoso Saco la pistola Saco la pistola Ah, un segundito Voy a apuntar a este hombre Si es que era muy sospechoso Le disparo Bueno, no vaya a ser que me equivoque ¿Cómo era para cancelar? Ahora no me acuerdo cómo se cancela Uy Venga, vamos a seguir Esta es mi investigación No, eso es ya para meterle con el puño A la pala Con todo lo gordo Pero no me permite que haga esto No, todavía no Ah, que solamente me quedan esas opciones ¿Tienes una orden judicial? ¿Tienes una orden? Exacto ¿Quién crees que soy? ¿Mar Furhan? Sí, tengo una orden federal de un juez federal Vale, solamente me quedan esas opciones No voy a permitir Venga Esta es mi investigación Oh, te equivocas Es nuestra investigación Solo quiero detener a los malos Recuerda que nos dedicamos a detener a los malos No permitiré que lo hagas Vamos, tío ¿Por qué complicas las cosas? Tú no eres así Solo cumplo con mi trabajo ¿Por qué tienes que ser tan egoísta? Ese tipo está introduciendo plutonio de contrabando Por la costa noroeste del Pacífico Esa es la clave para encontrar a tus agentes desaparecidos ¿Cómo le impotó? Así que Coge tus cosas Y vámonos ¿Cómo es? El contrabando acá El franco, ¿no? El franco del FBI Ya está, ¿no? Ya no me ha preguntado todo Venga ¿Le doy con la pistola? No, esposo No quiero ¿Cómo que no? ¡Trágatela! No era para eso Y ahora que le echa ¿Qué? Vale, pues vamos a mirar Para el ciudadano No ha dado otro nombre Es Molinikov Irgenis Monivik ¿Pero qué no es? Molinikov Fred Bueno, espérate Vamos a buscar en el ordenador A ver si El correo no me ha llegado Me voy a mirar Antes de que nos vayamos Espérate Voy a llamar A Asta A Bárbara Vamos a llamar a Bárbara Bueno, que Bárbara es la mujer Oye, ¿no tengo el teléfono De la otra? Pues vaya mierda de acompañar Pues vale Pues entonces Vamos a la ordenata Por donde se sale Por aquí Y Putin no está aquí controlando el tema No lo entiendo Vale Ya vamos al ordenador Mary, no es Bárbara Es Mary A ver si está el nombre del ruso A ver Criminal Divorciado Dos veces Solamente no le ha dado un nombre Lo que pasa es que parece entrar King Stern Este era el poli Este era el poli Joan Truitt La del ECB Esta es la Vale Esta es la Forense ¿No? Toma la foto Lo he tomado Vale, ya no queda nadie más Estoy mirando Que no se nos quede Ninguno Dan Zirlik Tiene el nombre de criminal En el banquete No me suena Te tengo que encoñar Nada Nada ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado esto bloqueado? Bueno, ¿qué nos queda? Ya le hemos dado la vuelta Matrícula No nos han dado nada Y de correo No nos ha llegado tampoco Porque no hubiese puesto Alguna villa Pues venga, vámonos Bárbara Claro Claro que Yo estoy recientio Todavía con Bárbara Dios mío ¿Cómo se sale del teléfono? Bueno ¿A dónde vamos? ¿Aquí otra vez? Albert A la pasada, ¿no? Le he dicho que tenemos que ir A ver, no sé cuánto En el almacén Es Molinikov Pero eso es Pero no puedo ir A ver si está en Seattle Ah, que está aquí Que es nuevo Por eso no lo encontraba Porque no había ido Tía, qué pipa lleva Que lleva una escopeta Qué malo Lleva una escopeta En la película Es algo malo Claro ¿Dónde están los refuerzos? Del grupo de fuerzas especiales Viene hacia aquí Debemos esperar Es mentiroso Me han informado De que Smolnikov Está en el edificio Pues te voy a esperar Porque lo voy a grabar Cúbreme Te he hecho D thought Veo a que heals Uneces Te voy a grabar Dé superiority hola mamón, te mueres, te estoy tirando, desgraciado, con el full motion video este de mierda, alguien más, me lo cargo también, y los cuerpos, y la sangre, y el destrozo ahí está, venga, vamos a averiguar, hombre, es que me lo he cargado en buena lista, quiero sacar el cuerpo, está mal, el águila culturista, que leche está enseñándonos muy bonito, no, es la primera vez que veo un águila, presumiendo de bíceps, no podemos registrar los cadáveres, a lo mejor tienen billetes, billetes, para el FBI, vamos, esto es como la escena de acción de blerrana, es igual, realmente absurdo, no, no fue necesario, como era aquí, he tomado nota, en el diccion, y un par de escenas de billetes, que en blerrana te mataban, y encima era todo súper aleatorio, chenique, el diario de chenique, chenique pone ahí, son apagón más negros, para sufrir bien a su esclavo, también está haciendo bíceps, que es águila más fácil, y ese número, voy a hacer una foto, no sé, o sea, lo de la foto es inútil, no tiene mucho sentido en este juego de fotos, no sirve para nada, bueno, en un momento, solamente en un momento en el juego, cuando el coche, que es el que tuvimos que hacer en la foto, puedo echar un vistacillo a los cuerpos, y me piro, y dejo al asqueroso que está aquí, bueno, vamos a dejar esto limpio, lo vamos a explorar bien explorado, voy a subir toda la cara, me gustaría... Vámonos para la cara, ¿no podemos subir? No me has sido engañado. Espérate, he probado, necesitaré probado, ¿no? Y el otro que se ha pirado. Y el otro que se ha pirado. Y el otro que se ha pirado. No, no, no. Nada por aquí, ni nada. Nada por aquí. ¿Por qué no...? ¿Por qué el tema del águila este...? No hay idea, pero... Pues, espera, mira. Bueno, ahora más contamos que sale y ya está. Se ven todas las escaleras, ¿no? Seguro que por aquí no se puede salir. Pero yo he visto otras escaleras antes. Habrá inventado. Bueno, yo creo que por aquí ya no hay que hacer nada. Como? No, hombre, ya no me quiero ir de aquí. Además, no puedo, no puedo darme. Tenemos que averiguar lo que sea. Bueno, ahora que vamos a avanzar un poquito... a ver qué artilugios tengo yo por aquí y por cierto esta foto donde la hemos encontrado yo creo que es lo de las pruebas pero no sé en dónde mi colega donde se ha ido mi colega chungo mira bueno pues por abajo ni nada vamos a intentar coger lo de las pruebas vamos por las pruebas de aquí ya lo he intentado hasta no me he intentado vale ok ok no 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 veo nada Son unas puertas Está salida, ¿no? Que he dado la vuelta sin darme cuenta ¿Y esta escalera? Ah, yo sabía que hay una escalera Culpable Scrawl De la parte de abajo, muere, muere No, 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 sigo investigando He visto que a una ventana le puedo disparar Yo es que soy un policía, uno del FBI muy bien aplicado, disparando a los locos Dejamos a girar Ahora si a nosotros no nos sorprende, no tenemos ni que recargar Y por aquí se puede andar Me recuerda un poco a la escena de acción de la escena De ahí venimos a nosotros No puedo subir No puedo subir No sé para qué voy a hacer ¿Vale? Un lugar de ae Acá está en la calle Por ahí A ver, por hombre, ¿qué tal? Un lugar de acá No puedo bajar A ese lado la hemos investigado el otro. ¿Puedo ir allí? ¿Esa puerta? ¿Hay una puerta, no? Seguro que por aquí no hay nada. No, por aquí parece que he podido bajar. Ah, sí. Vale. ¡Alto, agente federal! ¡No se mueva! ¡Hook! Baja aquí, ya lo tengo. Muy bien, te sigo. ¿Dónde estabas? Registrando la casa. De acuerdo, señor Smolnikov. Empiece a hablar. ¿A qué han venido? No he hecho nada. No tienen derecho a entrar aquí de esta forma. Estamos en Rusia. Cállese. Queda detenido. Le leeré sus derechos. Tú registra la casa. He visto una pistola del calibre 38 en el piso de abajo. No haga eso. ¿Dónde está el plutonio, Smolnikov? ¿Qué? Comercio con muchas cosas, pero nunca con eso. Lo que dice es una locura. Es una locura. ¿Por qué asesinó a Wong? Díganos, ¿qué intenta ocultar? Yo no maté a Wong. Le conocía. Hizo algunos trabajos para mí, pero no lo asesiné. Bueno. Yo le creo, ¿eh? ¿Por qué mató a los tripulantes del Taracán? No he matado a nadie. Ellos eran mis hombres. ¿Por qué iba a matarlos? Hubo un incendio. Exacto. Que usted provocó después para ocultar lo que había hecho. Es posible que sea un contrabandista, como lo es mucha gente. Pero no he matado a nadie. Vale, ¿qué me queda? ¿Qué guardaba en aquel almacén? ¿A qué se refiere usted? ¡Este es mi almacén! ¿Qué guardaba en aquel almacén? ¡Jodbazmí! Se lo repito, este es mi almacén. Lo que dicen no tiene sentido dicho. ¿Qué es lo que quieren? Solo queremos que nos diga la verdad. Bueno, pues entonces ya está. Vamos a registrar la casa. ¿Viste? ¿No hay nada? Vale, bueno, el diálogo yo creo que ya lo he gastado. ¡Oh, qué erótico! ¿Qué ha hecho? Una virgen. La está. Está rico. ¿A ver qué es por aquí? Oscuro. Está demasiado oscuro. Voy con la pistola. No lo he grabado. ¿Socas el Lenin? Sí. Bueno, espérate. ¿Por dónde me voy? Ahí. Cuatro, quince, ¿no? Con las escleras. Registra la casa. Como si fuese tan fácil. Si no puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. Hace por aquí. Un momento, un momento, un momento. ¿Dónde estoy? Arriba o abajo. Vale, puedo bajar. Puedo bajar. ¿Y ahí hay algo? No, no. Está arriba. Me fui un pelo. Vamos con la pistola. ¿Por qué no que me la he cargado a toque? Vamos acá. En el segundo piso. O por cierre mucho. Al tres segundos piso. Vale, vaya mierda el almacén que tiene este. Está todo reventado. Hostia. Hostia. Ahora, ahora, qué ridículo, ¿no? ¿Sí? Si podamos registrar. Antes estaba en modo combate. Si nos hubiesen en algún momento. Mira, ahora si podamos. En algún momento. Enseñar que hay un modo combate. Un modo. Con pistola. Ahí está. No tendré que leer más la pistola. Nada. 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 Vale, no podemos investigar Como traemos la virtualita Voy a subir arriba, hacemos las preguntas Guardamos y ya el próximo día Tiene un dolor de cabeza Un dolor de cabeza Con el rollo de las De las misión Vamos a los parrines Y ahora Vamos a poner el chiste Y ahora aquí Por aquí Por aquí y abajo Vamos a preguntar por la ventana Vale, vamos Tenías razón Es del 38 Sí Y apuesto a que es el arma Con la que asesinaron a Wong Y dispararon contra Scali Deberían llevarla a balística Esa pistola no es mía Ya, ya Esto huele mucho culé aquí Tenías razón Es del 38 Cali, deberían llevarla a balística A balística Tenías razón Es del 38 Es del 38 Es del 38 Esa pistola no es mía Ya, ya Pues ya está Vamos a llevarla A ver si nos dejan salir de aquí Ya Vale, si nos dejan La llevamos a balística A ver si está el hombre Estoy trabajando Porque como por lo visto No trabaja nada más que Media hora de la semana Y si no Tendrá que llamar a Durmiente Eh, bella durmiente Wilmore ¿Cómo te va? Bien Tú no tienes buena cara No me siento muy bien ¿Qué te pasa? No lo sé Habré cogido la gripe O algo así ¿Qué te cuentas? Está enfermo y de Las cosas que le hemos llevado a nosotros Supongo que querrás que la dispare Lo has adivinado Genial Se me acaba de pasar el dolor de cabeza Lo siento ¿Te encuentras mal? Fatal Vamos Ah, ahora qué No hay duda Las tres balas coinciden Fantástico Gracias a mis Espero que te mejores Estupendo A este no No se le puede preguntar La última partida El primero siempre Vale Ya Yo creo que está por aquí Mi colega Le puedo preguntar Estarra sobre su mujer Tu mujer te puso los cuernos Muchas gracias ¿Cuántas veces te los puso? ¿En qué postura? ¿Y tú? Estaba mirando O sea, así Cosa que le gusta a la gente cornuda A mí cuando me pusieron los cuernos Pues me hubiese gustado que alguien Por ejemplo Crowell O Azuka O alguien Me preguntara Me preguntara Pero Yo hubiera contestado Con buen humor Bueno, pues venga Vamos a volver a Los cuernudos somos A ver, le he entregado eso Me ha dicho Que sí Que es la misma pistola Tengo que volver aquí Y habla con Este tío ¿Dónde están los agentes del FBI? ¿De qué me está hablando? Encontramos sangre de la mujer En su almacén ¿Qué almacén? Este es mi almacén Le disparó con su arma Balística lo ha confirmado Yo no he matado a ningún agente Tengo ¿Dónde está el plutonio? ¿Dónde está el plutonio, Smolnikov? Acabo de decírselo ¿Qué? Comercio con muchas cosas Pero nunca con eso Lo que dice es una locura Es una locura A ver, habla Ya está, ¿no? ¿Dónde están los agentes del FBI? Yo no he matado a ningún agente Cromwell 1100 Yo creo que ya está, ¿no? Comenta otro amigo de Putin Otro amigo de Putin ¿Por qué mató a los tripulantes del Taracán? Chodbazmi No he matado a nadie Ellos eran mis hombres ¿Por qué iba a matarlos? ¿Tu puta madre? Incendio Pues ya no tengo que preguntar Ah, este oro Se ha abierto aquí un diálogo Tenías razón Es del 38 Y apuesto a que es el arma Con la que asesinaron a Wong Y dispararon con traste Se ha cortado ahí Me iba a decir algo más Espérate Tenías razón Es del 38 Y apuesto a que es el arma Con la que asesinaron a Wong Y dispararon con traste Hostia Hay falta El final de la frase Y no A ver si pasa Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué mierda hago? No sé ¿No hay más diálogo? Ya preguntaba esto 20 veces No creo yo que Si lo pregunto 21 Y este Me va a decir lo mismo Voy a mirar la pedazo A ver si se ha actualizado Lo has actualizado Cromwell 1111 Comenta correo Ah, tengo un correo ¿Verdad? Es cierto Yo creo que era la alarma De 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 algo De yo que sé A ver Dice Tema Guayas Dactilares Reenviada Tweet Me ha pedido Que le envíe El archivo De las guayas Dactilares Adjunto A John Doe Y según Me Me ha dicho Ya lo ha tratado Con usted No puedo Tener que ser Mordenata A ver Pues vámonos Para que ya Ya estoy A tratar Con el corrupto Si no me va a regalar Ni sándwichera Ni pin del Barça Me voy Tanta mierda Tanta mierda Hay aquí gratis Y de gratis Siempre gratis Siempre gratis Pero yo porque me voy a hacer las cosas gratis Ahora tengo ganas de ver a Putin Y preguntarle cosas Que me diga Vuelve usted Al almacén Creo que usted Miraría en la bodega Está bastante bien Eso me sube a mí la moral Está bastante bien Hostia Qué susto Creí que había alguien ahí Lo mismo Le andaba a mi puente De funcionaria A otro A ver Corre Junto y Ciudadanos No es Ciudadanos Corrupción Es la federación Es la federación corrupta Error Datos Acceso Retradio Está el fumador Está el fumador Bueno pues Me han dicho que Nada es de la China Ah no Ya no Está averiguado Supongo yo que se habrá abierto Otro diálogo Cromwell 1111 Comenta Es Biden Fijo ¿Biden? ¿A qué Está refiriendo A qué Personaje real Al teleñico Al teleñico Pero va a ser Al teleñico Que está la presidencia De Estados Unidos Ahora Cromwell 1111 Comenta El presidente Biden Al Muppet Al Muppet Yo creo que si ponen ahí Un Gustavo Pues lo haría mucho mejor Directamente ¿Por qué no? ¿Te imaginas que está Mi compañero aquí? No Agente Wilmore Espero que disfrutara Con la redada De esta mañana Muy bien Necesito ayuda En este caso Comenta esta Con sus días De asuntos Está bien Déjame que revise Sus notas Puta cabrea Conmigo ¿Qué coño le pasa Puti? Necesita algo Que relacione A Ismolnikov Con los otros crímenes Siga registrando Su almacén Sabía Pero necesitaba Eso Eso me gusta Bueno Niño Bueno Me enamorado De aquella Yo he venido Una vez que a verle La cara Porque lo echaba de mal Y que me dijera Lo demás Está en regla La regla Lo demás está Con la regla Y con la regla ¿Cómo está? Con la regla ¿También tampoco? Y tampoco ¿Pero por qué? Ya te lo he dicho Todo está en regla Vamos a volver A la bobega Más o menos Ya vemos Que en cada escenario Hasta que no terminemos De encontrar Todas las torrenitas Yo creo que el diálogo Ya lo hemos Cubierto Este ya lo hemos Cubierto Y esto también Lo hemos cubierto Cual Cual perdiz Con su pareja Así que vamos A rebuscar Porque A ver Ya no tengo más pruebas Ni nada ¿No? Yo no tengo más nada Lo que no entiendo Es las fotos Las fotos Están porque se quedan aquí Será para ir Enseñándolas por ahí A consumir Ya tengo un montón De amigos imaginarios Uno Ambarda y escala Desaparecidos No los conozco Son misos para mí El otro Una peluca Impresionante ¿No lo tenéis? Lidia Esto es reposo Pero blanco Atractivo Pero blanco Es amigo de Putin Vale Pero ahora mismo No sé qué buscar Vamos a seguir buscando Pero No me voy a volver loco Como la Otra vez Dando vuelta Por todos lados ¿El ojo? ¿Dónde has visto el ojo? Se me ha ido la pinza Ojo Cromwell 1111 Algún Nancy del barco Comenta el águila Nancy del barco No, pero eso no Esto es lo de siempre Esto es para engañarte a ti Espera ¿Qué pasa? No, no Es para engañarnos Aunque esta 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 imagen es diferente No puedo hacer nada ¿No? Si cojo pruebas Vamos a coger pruebas No Ah, tengo que coger Las huellas de astilar A ser No quiero Ah, no quiere No Digo, lo ha aceptado De casualidad No, no quiero La va a astilar Bueno, vale Acaso Te investigaba Vamos a mirar bien Es que más diálogo no hay, ¿no? No se ha abierto Tenías razón No, no, no Y apuesto a que es el arma Con la que asesinaron A Paul Dispararon con test Alegre El 1111 Comenta claro No quiere porque sabe Que queda retratado Retratado No digo Es que como parece Que está como despegado El sedio Lo mismo Despegado Bueno, pues Por aquí no hay nada Yo creo que tiene que estar abajo Donde Nos hemos cargado Abajo Si puedo coger Una prueba con esto Ah, mira bien Viste que está escuchando Como las caracolas Pero con una manzana ¿No? No se capaz de identificar Que es lo que tiene en la mano ¿Qué es lo que tiene? Nada Está rascando el pelo ¿Por qué tiene piojos? Bueno Una buena escena clásica De pintura de Renacimiento Porque en Italia había un montón de piojos Y hay normas que reflejaran La realidad de la historia de entonces Que no hay ni piojos Que no hay ni piojos Que no hay ni piojos Acabas de la de piojillos Piojillos clásicos Piojillos 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 Del renacimiento Yo creo que está Donde nos hemos cargado A la gente Esa gente Porque por aquí no hay nada Esto me recuerda A base A la escena Desde 2001 Cuando Hal estaba buscando A la centuza Esa que quiere matarlo Hal tiene que vivir Para destruir a la humanidad Para dar paso A una nueva humanidad A buscarla Y a verlo en la vieja Ríos Yo creo que por aquí no hay nada Vámonos para abajo Cuidadito A ver si te va acá La escalera Parece que Está humillosa Cuidadito Voy bajando despacito Vale Tiene que andar Un palitroque A ver Este palitroque Algo que relacione La reversión Con A ver si ahora Ahora si podré ¿No? Aquí pone algo Importante Tonto el que lo lea Por ejemplo Muy bien Muy bien Aquí hay números Yo le he hecho una foto Antes Pero no parece Que indique nada Aquí hay Las cosas Estas Hay manifiestos De estos De Yo que sé La factura De la tele Y cosas así Que te han pegado Por aquí ¿De dónde te pasa eso? Te viene la factura De la tele Y los muy cabrones Por ejemplo Te compran una buena tele Un buen electrodoméstico Que tú estás súper orgulloso Una buena compra Y luego te dan Un puñetero ticket De algo Que te ha costado 600-700 euros En un ticket Impreso Con Con tinta térmica Que se va Que va desapareciendo Y a los cinco meses No se ve La factura Menos más Que ya todo Electrónico Bueno Menos más Pero Eso ha pasado Que ha ido a por la factura Porque Le pasaba algo Y dices Cuidado ¿Qué es? La tinta de limón Ha desaparecido La gente Yo he pensado Lo mismo Han cogido Han dicho Pues yo voy a poner Aquí la factura Acordadme Que lo tengo aquí Tinta térmica Hostia Todavía está aquí el cuerpo Le meto el deillo Por ahí Ahora me ha estado vivo Yo no entiendo Que tengo que buscar aquí Encontrar La pita Espíate ¿Esto qué es? Quedo bajar por aquí Hay algo por aquí Para no bajar Nada No 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 Nada, por aquí nabo. Nothing de nothing. ¿Viste bonita? Lo único que podría relacionarte, hombre, a lo mejor, es el papeloide que había aquí. ¿Qué es un papá? Este se puede hablar. Pero no sé si se puede acoger. ¿Qué es un papá? Que es un papá. Nada. Por aquí tampoco. Vamos. A ver, hay un agujero Un agujero no Nada, nada de la China ¿Y esto es por donde he bajado? ¿Por donde he visto? No lo reconozco yo ¿Ya es por donde he bajado? Porque esta escalera al principio No lo veo No puedo subir por aquí Me confundido, parece que me ponen Imágenes al tuntún No soy capaz de De orientarme con esto A ver, un momento A la izquierda Esta es la salida Tendría que haber una parada a la izquierda Y aquí Hay otro cuerpo Llego a la zona esta A la derecha Parece que hay una zona Entre el santoide No puedo irme Voy a dar la vuelta A fondo Ahora doy la vuelta Pues no, pues yo Por aquí ya ni manzada Hay una cosa de esta Aquí hay más papelón y ver Que no se entre los vídeos Sacar la basura Sí Ya lo he visto yo Porque me sorprendo Ey Vale, yo por aquí no veo nada Ni en el suelo O yo que sé Hablar otra vez con la Con la idiota Esto Pero si salgo fuera A lo mejor fuera hay algo Interesante Me pone me parecerá Algo que reaccione A lo mejor no es Me ha dicho que vuelva Para el almacén Para el almacén Pues no tengo ni Puedo llegar Tiene que estar por aquí No puede estar muy lejos Me va a pasar como con la Con la tía Fiat Con la detective Superfea Así que tengo algo aquí Yo no Claro Voy a preguntarle No sé nada sobre eso No, era por probar Y este sabe algo No sé nada sobre eso Bueno, probar Y a ver si sabe John Bosme Cromwell 1111 Comenta a ver Si tienes que llamar Por teléfono a alguien ¿Pero a quién llamo? Espéjate Yo llamo a todo el mundo A mí no me importa Como el Estado Le vamos a llamar A los números De teléfono que tenemos Yo no me importa Te voy a empezar a llamar Como un loco A John Bosme Cromwell 1111 Comenta como paso En el barco Pero el barco Eso era una mala programación Un fallito, eh Estos son los servicios De correo de voz De Ccom El correo de voz Para John Amis Porque yo probé a llamar Cromwell 1111 Comenta que tenías que llamar Al funcionario Sí, pero solamente podía llamar Dentro del puente del barco Con todas las detectives Eso, pero sí O sea, afuera no podía llamar Marco, que si soy yo, ¿no? Si no puedo llamar a nadie A quien quieras que llame John Amish Marco Este es el hombre Marco El compañero Este es el sistema Las que no me han dicho Que llame a nadie Me están diciendo Que busque Por aquí Que tiene que haber algo Que relacione este hombre Con lo otro Este es el sistema De mensajes automáticos Oye, buscamos A ver si tiene el gusano O algún juego Oye, ya está No hay A ver que haya más a nadie A ver Vamos a hablar La PDA A ver si Yo creo que vamos a actualizar A ver A ver Del asesinato Que yo tampoco Tengo mucho más Por aquí Hay que encontrar algo De verdad Hay que encontrar algo Porque ¿Por qué asesinó a Wong? Díganos ¿Qué intenta ocultar? Yo no maté a Wong Le conocía Hizo algunos trabajos Para mí Pero no lo asesiné El Taracán Ha dicho Que fue un incendio Que fue un accidente Ah, hostia Ha aparecido aquí Algo nuevo El libro del Taracán Demuestra que Wong Trabajaba para usted Comenta ahora Puedes preguntar Por el libro No Y que Eso no demuestra nada Bien Le llevaremos a comisaría Para ficharle Vamos Muy bien Muy bien No sé Seguiremos interrogándole Cuando el asunto Se haya aclarado Y la policía local Ha entrado el alba Smirnoff Está lleno de vodka Míramelo 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 Soy Amis En el barco al que me enviaste Había radiactividad ¿Qué? Aquel barco El Taracán Tenía niveles altísimos De radiactividad Me enviaste a un sitio peligroso Eso es lo que me pasa No tengo la gripe He sido expuesto a radiactividad Oh, John Lo siento mucho No sé qué decir Ten más cuidado Acabarás matando a alguien Pero será Pero qué cabrón Es el compañero Eso lo sabía yo Sin ser funcionario Pero será cabrón El tío Y le echa la culpa Joder ¿Y qué culpa tiene este? Este no lo sabía El científico El pistolero Qué bárbaro Qué bárbaro Es mal Qué intuza Es que malos compañeros Son todos Joder Los compañeros Qué bárbaros Malísimos Son malísimos No, tío La cusica de mierda Pues no trabajas De científico Idiota No ve Es que había Sañada Comenta que le eche La culpa A los de prevención De riesgos laborales Le eche La culpa Pero bueno La culpa tiene este Este lo ha dicho Mira aquello Haber ido Con el traje De astronauta No, yo me puedo Pirar de aquí ¿No? A ver Voy a mirar Un momento la pedea Me estoy mareado ¿Qué es lo que me pasa? Que me ha mandado Un chico peligroso No, tío ¿Vas a ir para allá? ¿Para dónde ha venido? Capullo ¿Para qué ha estudiado? Ahora es más tonto Espérate Vamos al laboratorio del crimen Y vamos a decirle Dos palabritas A el tonto Uy Uy Lo que va a decir Y no va a estar Tampoco Si no trabaja de día O va a trabajar de noche Vámonos Voy a mirar la pedea Ya que estamos aquí Tío tonto ¿Qué mime? Me ha puesto los cuernos Es que A ver ¿Qué hago yo? Vale Hay que ir A la oficina Vámonos a la oficina Cromwell 1111 Comenta nada Ese ha pedido La baja fijo Fíjate que le ha hecho la culpa a este Ten cuidado Que va a matar a alguien No Va a matar tú Por inepto Era un inepto A ver tío Sinvergüenza No puedo asculpar A los compañeros Estoy haciendo mi trabajo Pégale un tiro Pégale un tiro Pégale Ah Una masacre típica A ver ¿Dónde está Típico es? Me ha preguntado a Putin Putin se ha ido a su casa Ya va Si es que trabajan Un suspiro Ha dicho que le iba a llevar al calabozo ¿No? Porque aquí no va a estar Yo creo que me tengo que meter en el orden abajo Porque correo no ha llegado ni ha aparecido Te he equivocado de botón En este juego Como te equivocas de botón Pierdas 20 valiosos segundos de tu vida No, no hay nada Vale, pues entonces me voy a mi casa Me voy a mi casa Me voy a mi casa No, no, a mi casa Esa Esa es mi casa Esa es muy tarde Porque no hay cárcel Ni nada ha aparecido No ha aparecido Y de repente hay una cárcel La paga casa Comenta cuando tienes correo O suena algo al entrar Ya, pero como hemos estado charlando Y a veces hablo por encima No, a veces no lo oigo Y a la derecha hay como un cartelillo Por favor Por favor Llame al ¿Cómo es? Llamar al encargado 311 Unidad 306 Llamo por teléfono al 311 Creo que se puede llamar contacto entonces Tendrá que ser Bueno A dormir La mona Para estar a la fe Este hombre está jodido Menos mal Me cago en la leche Que susto me ha dado Venga, vamos Que no lo dejan descansar este hombre ¿En qué estabas pensando? Deja De tu redada a los contrabandistas Le encomendé el caso al departamento de policía Y vosotros dos vais pegando tiros por ahí Como si fueres vaqueros Y ni siquiera llamarme por teléfono ¿Tienes idea del vehículo que he hecho? Pero chiquillo Los primeros planos que me ponen, ¿eh? Cook te llamó ¿Es verdad? No lo hizo Lo hizo Me dijo que pidió ayuda a un grupo de fuerzas especiales Pero no aparecieron Oye, no me mientas Un friquillo de tarra ¿Vas a contestar? No, está puesto el contestador A bacana Supongo que me equivoqué contigo Agente Wilmore Debemos vernos cuanto antes Su intervención está poniendo en peligro la vida de Maldir y Scully Están vivos Pero no lo seguirán estando mucho tiempo si no actúa rápidamente Esto no tiene nada que ver con contrabandistas rusos Sendpoint Hangar 4 De madrugada Venga solo o no me encontrará Wilmore, no sé En qué clase de ridículo mundo te imaginas que vives Pero, ¿sabes qué? Me da igual Solo he venido a decirte una cosa Smolnikov ha sido puesto en libertad por falta de pruebas La tía fea Y no vuelvas más Sí, hombre, te va a dar pena la tía fea esta Que no sabe La tía va a traer problemas y ganas de vomitar Mucha ansia A ver, he dicho que nos vayamos de madrugada Pero tú mejoras No tengo reloj como un sebuy En el sebuy por lo menos podemos mirar la hora Pero aquí A ver, un segundo Cromwell 1111 Comenta aprovecho la ley trans para entrar en el FBI No, 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 no Cromwell, no sea así La mujer es fea por derecho propio No por transformación autobot Hay mujeres feas y hombres feos Eso hay que entenderlo Coño, yo, bueno, pues yo admito Que yo soy feo Pues ya está, que estamos feos Y ya está Esa mujer es fea con ganas Pero yo sospecho que es un experimento El FBI Seguramente es para Que huyan los enemigos O se entreguen No, por favor, no te acerques tanto Aquí ahora hemos quedado ¿En dónde? ¿Ha dicho dónde? ¿Me ha dicho? O sea, ¿dónde he dicho? ¿Dónde he dicho? A la gente de madrugada Sí, me tendría que acostar, ¿no? Porque yo ya estoy harto de tanta mierda Vamos a acostarnos Qué ruido Que... Pobre este le da una mala vida Un momento Ya que tenía la PDA Vamos a mirar A ver si se ha actualizado Hostia, no se ha actualizado Ah, sí, se está ahí Lugar al nacer de Smolnikov Entrada, tiroteo, bla, bla, bla En piso Con un enfado de mil demonios No fue informada de detención de Smolnikov Dice que el departamento de policía especial Trabajó en el caso durante un año No se puso en contacto con la persona ¿Por qué está fastidiando así? O quizás es esto Más confianza Seguro O quizás es esto Más confianza No entiendo la última frase Espérate que lo leo Encontrarse Con nombre identificado Down Sand Point Hangar 4 Dice que... Y eso de derecha está No me ha aparecido en el mapa Voy a mirar el correo A ver si tengo algún correo Yo creo que no ha sonado nada Pues yo no sé A ver si está el Down Street Aquí no pone nada No se ha abierto ningún nuevo Nueva localización Cromwell 1111 Comenta S.I.M. Mulder y Skully Mulder y Skully La, 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 la No se daban un perro Como un mal de Yacal De canción Mulder Se te ha dormido un rato Anda Que vaya vida Que te ganas Ante el divorcio Y la única mujer Que se te aperca Es la más fea Que hay en todo el planeta Y otra Se te ha dormido Anda Echa tu dolor Se te ha cerrado Y piensa en ángelito Paseo un chencerro Pero bueno Este hombre Que tiene de espartalado Un chencerro La paca Madruga no puede ser O es madruga Este hombre no apaga nunca las luces Ni abre las ventanas Ni nadie aquí, ¿no? No estará escondida la fea por aquí, ¿no? Vale, venga, vámonos Vámonos ¿A dónde nos vamos? ¿Se habrá abierto el destino? Ahí está, vámonos Vale, voy a ir Y vamos a grabar Comenta lo mismo, Ali, las 10 de la mañana es madrugada Vuelvo para los funcionarios seguros Los funcionarios seguros Los funcionarios Lleva la mañana, no es madrugada Eso prácticamente es medianoche A las nueve de la mañana, Dios mío Qué esclavo soy de mi trabajo Vale, voy a grabar Y ahí, ¿qué hay? Está a salida, ¿no? Lo recercaré para que me vaya a mi casa Bueno Por aquí, pero Ahí hay otro Por aquí sale Este me mata Bueno, por aquí Vamos a probar por aquí No requiere nada Así que hay un hangar vacío No me ha engañado El hangar más vacío del mundo Agente Wilmore Agente Wilmore Así que quiero que escuche con la atención Lo más importante Es que no le diga a nadie que estuve aquí Porque hemos hablado A nadie Del buro Ni a Cook Ni a Sang Ni a esa detective de Seattle Con la que está colaborando Me han perdido Necesito que me dé su palabra Comenta, pero este no era el que sacó el pichillo O no le ayudaré ¿Quién es usted? Tiene mi palabra ¿Quién es usted? Tengo muy poca paciencia Y menos aún tiempo Permiado Le da su palabra Sí, venga Voy a darle la palabra Porque No puedo meter eso Hasta que sepa quién es Simplemente diga lo que tenga que decir Deje saber No prometo nada Le doy mi palabra Bien Escuche con atención Lo que tengo que decirle Hay muchas vidas en juego Incluyendo la suya Malder y Scali aún están vivos Eso me dijo Pero no por mucho tiempo Si usted no hace algo al respecto ¿Por qué no la padea? No están juntos Debe encontrar a una mujer Que ingresó en el hospital presbiteriano de Goldbar Hace tres días Pronto le darán el alta Esto no tiene nada Repito Nada que ver con el contrabando de plutonio soviético ¿Qué sabe de Malder y Scali? Si quiere salvar a Scali y a Malder Necesitará algo más que una pistola Coño Pinchito Han muerto muchos hombres por poseer esto ¿El qué? ¿Un pinchito? Se lo prestaré durante algún tiempo Ah Porque sin esto Es imposible que sobreviva El rollo este de El hombre al que Malder y Scali buscaba Y al que usted debe encontrar si quiere salvarlos Solo puede ser eliminado Clamándole esta hoja Ah, no En la base de la nuca Coño, pero Se muere cualquiera Sí El 1111 Comenta el pincho mata aliens Mata aliens Pero amaba Ya que la van un pincho O sea, como sea Te va a matar ¿Quién es él? Es del FBI Conozco ese hombre El hombre no es lo que parece Si no se la clava en el lugar exacto Le matará a usted No trate de dispararle con su arma No intente nada contra él Si no es empleando esto ¿Pero qué hombre? Y descubren que tiene el punzón en su poder Será un hombre muerto Comenta, se la tienes que clavar Se la tengo que clavar Pero a mí no importa Yo soy muy macho Comenta, te lo ha dicho claro Soy muy macho Si yo se la clavo En donde tenga Siempre tengo que decir algo No olvide a la mujer de Goldbar No olvide a la mujer de Goldbar Pero no, no Espérate, voy a mirar la PDA Se ha ido, ¿no? Claro ¿Cómo a mirar la PDA? Que no me he enterado bien Me ha dicho Kingard No me he enterado No olvide No se identifica ¿Por qué saqué la pistola? Porque yo pensaba Te voy a ir con la pistola por si hay más caras Y yo creo que simplemente Como yo con la pistola Me dieron matarife Pero me dieron matarife Con un punzón ese de mierda Macho Que tenía una pistola Yo desde lejos lo podía Me mataba Me dice Encontrarse con un hombre negro Se identifica Da extraño estilete Dice que debe usarse Para matar a sospechoso Con puñalada en la nuca Para salvar a la gente Nadie debe saberlo ¿Ese no era el sustituto de Skinner ¿Ese no era el sustituto de Skinner en la serie? Yo este cuando empezó a salir Yo creo que ya dejé esa clave en la serie Nadie debe saberlo Dijo que encontró Que se encontró con una desconocida En el hospital presbiteriano de Goldbar En este caso Tiene que ver con el plutonio Aumento de producción Esto está clave Pero no menos Aquí el tema de clave Estilete Dijo que se encontró Una desconocida Bueno Supongo yo que podremos ir al bar Porque yo he visto Goldbar Ayer Pero no puedo salir todavía Tengo que hacer algo aquí ¿Ha pillado ya? Mujer de gol ¿Ha mandado aquí? ¡No! Tranquilo Soy yo Eso ya lo veo Hola puta Te pones muy nervioso Cuando alguien te somete a mucha tensión ¿Qué estás haciendo aquí? Después del mensaje telefónico No me habría perdido esto por nada Pues ten cuidado Será a ti a quien someta a mucha tensión No me importaría Es bastante guapo Guapo ¡No! Precioso es como lo describiría yo Bueno Parece que tenemos mucho de qué hablar ¿No crees? Supongo que sí Pero antes no se espera una mujer en el Goldbar Pero ¿Ha ido a la peluquería? ¿Has visto el pelo? Lo tiene Como Que se lo ha restregado En Cuba A basura O algo parecido Hermano Algon Goldbar Goldbar Hospital Inserte Hola ¿Qué han venido a hacer aquí? Pero no, no Nadie trabaja en sanidad que sea hombre Buscamos a Dan Scali Buscamos a la desconocida Buscamos a Dan Scali ¿Y quiénes son ustedes? Cromwell 1111 Comenta otra... Soy del FBI Puedo ver sus documentaciones Claro Mis documentaciones Toma ¿Esto sirve? Sí Recuerdan el nombre de su superior más directo Necesito telefonearle y he perdido esa información Adiós Se le está cerrando Era más bien superficial En cuanto a su otra dolencia No tengo ni idea a qué es de vida ¿Está embaraza? ¿Está preparada para marcharse? ¿Ha venido alguien más a verla? No Ustedes los primeros ¿Cómo llegó aquí? La trajo alguien ¿Quién? Esto es lo que se llama un sanatorio detective No poseemos las normas estrictas de un hospital convencional Ni las cumpliríamos Ofrecemos discreción a nuestros pacientes para que se recuperen cuanto antes ¿Qué otra dolencia? Aún no he podido identificarla Así que he tratado los síntomas Debilidad Náuseas Decaimiento Deshidratación Pérdida de memoria Está en condiciones de irse Oh, no lo creo Moverse no pondría en peligro su vida Pero le sería muy incómodo Ya está, ¿no? Ya le han enseñado lo del FBI Ah, espérate ¿Dónde está? Está ahí al fondo ¿Le puedo preguntar lo mismo una y otra vez? Está ahí al fondo ¡Hombre! ¿Es usted Ana Scali? ¡Hombre! Yo he tocado ¿Quiénes son ustedes? Me sacé la cara Un amigo suyo ¿Quién? No sabemos su nombre Eso es ridículo Será mejor que se explique O pediré ayuda El hombre que me entregó esto De acuerdo Me dijo que no debía decírselo a nadie Hablemos ¡Macho! Era una tumba, ¿eh? Era una tumba La otra ya lo sabe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se ve muy chiquitita Al lado de la cama ¿Para qué sirve esto? No debería enseñarlo tan abiertamente No sé para qué se utiliza Puede que Maldir lo sepa Si lo sabe ¿Para matar? Vamos a preguntar Cosita ¿Cómo se siente? Muy débil Pero la verdad es que me encuentro bastante mejor Que cuando llegué Oh, qué morrito me ha puesto Por eso Envenenamiento por radiación Podría sufrir envenenamiento por radiación Espero que no Pero supongo que los síntomas son parecidos Pero que sepa Hay una cosa Que esto es Esto es oficial, ¿eh? Esto era entre la serie Y la película O sea, lo que pasa aquí Totalmente caro ¿Qué pinta el Taracán en todo esto? Bueno, de un modo u otro Estaban involucrados en el contrabando Está comprobado Creo que hubo un accidente en alta mar Relacionado con el plutonio Maldir piensa que fueron asesinados por un EBE ¿EBE? Sí Ente biológico extraterrestre ¿Tiene idea de dónde está Maldir? No tengo ni idea Pero tenemos que encontrarle Está más delgada ¿Qué descubrió al realizar las autopsias de la tripulación? Toda la tripulación había sido expuesta a niveles de radiación Comparables a una explosión nuclear a gran escala Aunque yo disiento de la opinión Para Maldir era una prueba de que había aterrizado un ovni en la zona Y de que un ente extraterrestre a bordo de él Había contagiado a la tripulación del Taracán ¿Así que usted no comparte esa teoría? Siempre hay una explicación alternativa ¿Qué pasó en el almacén? Maldir y yo observamos un movimiento sospechoso de entrada y salida del almacén Entramos para investigar Fuimos atacados por un grupo de hombres armados Me dispararon Y... Vimos una extraña luz Maldir me sacó del almacén Perdí el conocimiento Y me desperté aquí Barzo Ah, ¿no? Me temo que es todo lo que les puedo ofrecer Avaled ¿Qué pueden decirme ustedes? Bueno, hemos hallado más víctimas del incendio Espero que no signifique que estaban transportando plutonio Está involucrado un hombre sin identificar Le vimos en el lugar del incendio Y más tarde en la empresa de remolques Hemos descubierto una relación entre el almacén y el garaje de camiones Es una empresa de charno Remolques Gordon Han realizado numerosos viajes entre el almacén Y una carretera comarcal que aún no hemos podido investigar Tenemos que averiguar la identidad del hombre de la empresa de remolques Ustedes deberían ir a esa dirección en la carretera comarcal ¿Qué hará usted? Primero me pondré en contacto con el director adjunto Skinner Y después me daré de alta Podría reunirme más tarde con ustedes en su oficina Pero debemos darnos prisa A Maldir se le estará acabando el tiempo Si los contrabandistas lo tienen como rehén Poseen pocos incentivos para mantenerlo con vida Tu sistema de navegación funciona muy bien Estoy impresionada A mí no me asusta la tecnología Vale, cuando salgamos del vagón En la trasera de un Dodge Dart del 64 Y hacemos el diálogo Con el número 82434, ¿no es eso? Esa es la idea Aunque no va a resultar fácil Venga, deja de hablar con la fe que te vas a poner Ahí está el postre Vámonos Ahí está el postre Corra, corre, corre Ahí está el postre Móntate 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 Que de al día Que de al día Por aquí no No, no tengo que estar los prismáticos. El todavía no hay que sacar. Ahora. O sea, pues yo antes uso los prismáticos. No va a aparecer esto. Pero igual. Entramos, investigamos un poquito. O sea, nada. Entramos y miramos con otro postarrado a la caluta. Porquita caluta. Corre, corre. Corre, corre, que te sigue la boca. Lo han quemado. Lo han quemado. Venga. Cuatro. Evidentemente el incendio es reciente. Muy recamente. El incendio reciente es muy recamente. Bueno, apetito. Hay que investigar rápido, porque si no luego... A lo mejor no nos dejan... O no sale el mendigo. Oye. Tengo que deciros que... Parece una especie de quirófano. Una especie de quirófano. Ahora es tu bolito, ¿no? Ya, 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 ya. Deja de mirarme, Juan. ¡Eh! ¡Eh! Yo no he hecho nada. Nadie ha dicho lo contrario. Queremos hablar con usted. Vale, venga. ¿Vive aquí? Es tu corazón, tu hogar, cerca o apartado está. Muy interesante. ¿Ha visto por aquí hombres con traje o uniforme? Oh, sí, todo el tiempo. ¿En serio? Desde luego. Pregúntele a su amiga. La gente intenta robarme la fortuna que tengo en dulces. ¿Ha visto algo extraño por aquí? Solo a ustedes dos. Y a los pájaros, claro. Está loco. Achacan mi mato. Se incendió un furgón ahí detrás. ¿Sabe algo sobre eso? Sí, ve a los tipos que lo hicieron. ¿Qué aspecto tenían? De ejecutivos despiadados. Eran dos. Trajeron el furgón aquí y le prendieron fuego. En mi propia casa. ¿Se lo pueden creer? Tengo algunas cosas que saqué del furgón. A lo mejor le interesan. ¿Qué clase de cosas? Un momento. Asegurado. ¿Qué? ¿Las del furgón? Sí, las del furgón. Dígamelas usted. ¿Qué clase de cosas tengo? A ver. ¿Ha dicho algo? ¿Qué tal? Fotografía. Fotografía. ¿Fotografías? ¿Fotos? No digo que sí. Ni tampoco que no. No va desencaminado. Vale. Imágenes en movimiento. ¿Sí? Y no. Una cinta de vídeo. Sí, señor. Ya tenemos al ganador. Una cinta de vídeo. Enhorabuena. Ha sido divertido. He disfrutado mucho. Gracias. Diez dólares. Coño, sí. Dale diez dólares. ¡Fía! Hostia, que se lo da, ¿eh? Sí, es ella la fea. Tendrá que ponerla a su parte. Muy bien. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien. Sí, me gusta. Ha sido un placer. Ha sido bueno. Gracias. ¿No te has dado cuenta de que era tu compañero? A ver, la cinta. En mi casa tengo... A ver, voy a hablar con ella. No quiero. ¿No quieres? Comítela. Comítela. No pa' casa, que tiene una cinta de vídeo. Bueno, espérate. Antes de irnos de aquí... Voy a mirar un momento la PDA, si se ha actualizado. Carretero. Carretero. En segundo te he dado una cinta de vídeo rescatada del vagón por diez dólares de hasta. Vagón quemado. Blah, blah, blah. De anterior, los mismos que dijeron a Cook. Rob la blepo. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Cromwell 1000. Vamos a ver, correo. De todas maneras, vamos a casa. Lo voy a mirar en casa mejor. Vamos a... Al apartamiento. Al apartamiento. No es apartamento, eh. Apartamiento. Vamos al apartamiento. No me he dado cuenta de que estaba mal traducido. Al apartamiento. Qué ruido. Vamos a mirarlo... Así miramos la cinta. Aunque también había allí un... Un vídeo, creo. Ah, bueno. El ordenador. No, no, es que ha entrado otro. O no lo he leído, ¿no? De uno, ¿no? Informe preliminar. Faltona ahí, ¿no? Ahí no. Faltona ahí. He concluido, van a decir, análisis inicial del tipo de bomba que destruyó la construcción de Encharno. Estoy algo preocupado. Se trata de un dispositivo sumamente profesional. Creo que incluye un compuesto denominado bla, 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 que es un producto químico explosivo de gran potencia que utilizan exclusivamente las fuerzas armadas de los Estados Unidos, los comandos anfibios de la Marina para ser... Se trata de un compuesto superestable que funciona como dos agentes catalíticos separados. Al mezclar ambos agentes, no se produce ninguna detención. Si la cohesión tiene lugar en presencia de una señal eléctrica de corriente continua de bajo amperaje. Mientras se mantenga el voltaje de línea de base, la mezcla permanece inerte. Si se aumenta, se reduce o se detiene el voltaje, el compuesto se convierte al instante en super volátil, una pisada fuerte a 10 yardas puede ser suficiente para provocar la detonación, lo que hace que los dispositivos elaborados con este compuesto no puedan desactivarse mediante cortocircuito. En el caso del dispositivo de chat, se colocó un condensador de presencia negativa microacoplado a través del temporizador o mediante intervención manual, el condensador comenzó a recibir impulso eléctrico. No espero que esto me sirva, ¿eh? Un operador, con suerte, quizás hubiera podido cortar la línea de la corriente del condensador deteniendo el impulso de descarga, pero de todos modos la energía del cierre de los cortacables probablemente hubiese sido suficiente para iniciar la detonación. Lo que me preocupa es que no debería hallarse un dispositivo de este tipo fuera de la zona de influencia de las Fuerzas Armadas. ¿Qué un ex marinero grado a mantenerse, meterse en este asunto y tiene obsesión? Nuestra investigación de los registros de reservas disponibles indica que toda la existencia del HPW... ¿Qué pasa? ¿Esta mierda? A ver, es que a lo mejor lo que le han dado es nueva mecánica. En algún futuro habrá que desconectar una bomba y por cortocircuito no sé qué tendremos que hacer. No hacer nada, ¿no? No está, ¿no? X, X. Ya no la X. Ya no la X. Ya está. Pueña, mire. Pueña, mire. Venga, vamos a ver la cinta de vídeo. Pueña, mire. No, yo tengo ahí un vídeo, ¿no? No, me parece a mí que me tengo que ir a la oficina. Pues nos vamos a la oficina. Ya hay un vídeo o tendremos que hablar con alguien. Ya hay un vídeo en la zona, en la parte derecha. Introdúcela. Pero bueno, por lo menos invítame a un cubata o a un cacharrito o algo, ¿no? Otra con limón, por favor. La introduco. ¿Y en dónde quiere que introduzca la cinta? Ahí, ¿no? A la derecha. Se parece a una especie de vídeo. Cromwell 1111. ¿Qué hay? Mark Cook, Mary Astadorian. Mary Astadorian, Mark Cook. Encantada. Esta es el mendigo, pero bueno, ¿a quién quiere engañar? Esta es el mendigo. Hola, caracol. Esta es el terrestre. Es evidente que tratan de ocultar algo, pero ¿qué tienen que ver unos experimentos médicos con unos contrabandistas rusos? Si ese tipo es cirujano, ¿qué demonios busca en Remolques Gordon? ¿Y qué era ese experimento que estaba llevando a cabo? No lo sé. Lo cierto es que el paciente no parecía humano. ¿Podríamos identificar a ese médico? Sí, solo hay que coger un fotograma del vídeo y contrastarlo con las bases de datos. Le identificaremos. Pues bien, ¿a qué esperamos? Y no le preguntan a este hombre que hacía disfrazadamente. ¡Tal! ¡Tal! ¡Ayuda! ¡Ah, no! No, este tiene que ser crimino. ¡Tal! 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 No creo yo que sea a la majada de las fuerzas, ¿no? ¡Ah, no! A ver. Esto es que es Jonathan. ¡Jonathan! 81 kilos. Está bien, para suerte. ¿Está bien? ¿De qué? Medio que necesita el graduado, no sé qué. Divorciado. Pero bueno, ni las extraterrestres se libran. El fracaso es indivente. Bingo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Doctor Jonathan Roach. Es él, sin duda. ¡Wow! Un militar, ¿eh? Sí, eso parece. ¿Qué es eso? Tratan de contactar por medio de una videoconferencia. Ah, qué demonios. Debí aprender a utilizar estas máquinas. Ah, qué demonios. Ah, leÍ va a salvar la flor. Ah, ¿qué ha trabajado pas рублей? Ah, no. Ah, no. Gracias.